Breves del mundo católico, diócesis de Aguascalientes convoca a procesión con el Santísimo Porcorpus Christi, violencia, migración, pobreza y número de vocaciones, temas tratados en reunión de los obispos mexicanos con el Papa Francisco, hombre se desnuda en el altar mayor de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, diócesis de Aguascalientes, monseñor Juan Espinosa Jiménez, obispo de Aguascalientes, convoca a la feligresía a participar en la magna procesión con el Santísimo Sacramento con motivo de la fiesta litúrgica del Corpus Christi, así lo señala una circular en la que el obispo recuerda que esta fiesta, este precepto, es decir, invita a todos a participar de la misa y en Plaza de la Patria el próximo jueves 8 de junio a las 7 de la tarde se hará la celebración eucarística para posteriormente en procesión con el Santísimo Sacramento peregrinar al Templo Motivo del Sagrado Corazón de Jesús en la calle 5 de Mayo, México Católico, hay que acercarse a Dios, a los obispos, sacerdotes y al pueblo de Dios, fue la petición del Papa Francisco a los obispos mexicanos que se reunieron con él la semana pasada en el Vaticano como parte de la visita a Limina, que deben de hacer cada cinco años, lo dio a conocer Monseñor Faustino Armendariz, obispo de Durango y que participó del encuentro con otros 39 obispos del norte de México, entre ellos Monseñor Juan Espinosa Jiménez, obispo de Aguascalientes. Y es que el Papa ha insistido mucho en ser pastores con olor a oveja y desea que esta iluminación aterriza en las diócesis en la tarea pastoral cotidiana, señaló el obispo de Durango, quien reconoce que el Papa Francisco ha dado testimonio de esto en lo que va de su pontificado. Los temas tratados por los obispos mexicanos y el sumo pontífice fueron la violencia que vive el país, el drama de los migrantes, la pobreza y el número de vocaciones. Mundo Católico. El primero de junio, antes del cierre de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, un hombre se desnudó sobre el altar mayor. De acuerdo con informes, el hombre saltó rápidamente encima del altar. Los guardias de seguridad intervinieron rápidamente deteniendo al sujeto para luego interrogarlo y se descubrió que aparentemente presenta problemas mentales como depresión y se habría infligido algunas heridas con las uñas. El hecho se habría dado en protesta por la guerra en Ucrania, específicamente por la muerte de niños ucranianos a causa de las bombas rusas. No es la primera vez que ocurre algo así en la Basílica de San Pedro. En 2016, un hombre de 44 años ingresó completamente desnudo al templo del Vaticano gritando, soy de Brasil. Tras ser detenido, fue llevado al hospital Santo Espíritu para una evaluación psiquiátrica. Antonio Vázquez, Bey Noticias.